Bueno, pues queda muy poquito recta final del partido, minuto 86 de encuentro en el Estadio Municipal de la Albuera. Interesante el resultado 1-0 a favor de la gimnástica segoviana después de ese tanto de bella factura de Dani Arribas. El último cambio en las filas de la gimnástica segoviana va a entrar en el terreno de juego Alex y va a ser así el plaza quien abandone el terreno de juego. Despacio, Asier Plaza, recuerden minuto 87 ya de encuentro, gimnástica segoviana 1, tanto de Dani Arribas, Burgos Club de Fútbol 0. Son tres puntos importantísimos para la gimnástica segoviana, recuerden, bueno, lo de menos quizás sea lo del Burgos, pero es verdad que a nivel psicológico, a nivel de moral, no es lo mismo ganar al Villaralbo que hacerlo con el Burgos, con el líder del grupo octavo de la tercera división que visitaba hoy el Estadio Municipal de la Albuera y que si no lo remedian en estos últimos instantes se va a marchar con su casillero a cero. Caen ahora dos jugadores en el área. Ahí está el barullo del área, cuidado con el balón y cuidado con esos rebotes y esas carambolas que al final el balón se queda muerto y puede ocurrir cualquier cosa. Minuto 87 pide en balón al delegado de campo a Jesús porque el balón se ha marchado fuera del estadio. Es Durán el que tiene ahora mismo el esférico que lo va a poner en juego perdiendo esos poquitos segundos que pueden ser importantes porque la gimnástica segoviana a minuto 88 de encuentro está ganando al líder del grupo octavo de la tercera división por un tanto a cero en este domingo 10 de marzo del 2013. Dice domingo interesante en lo deportivo, también en lo cultural, en lo militar, en lo que quieran de esa cantidad de actos que les estamos contando y están viendo en segovialdia.es. Es el balón ahora en poder de la gimnástica segoviana Roberto ahora buscando a su compañero a Borja, pivotando también con Ramón. Fuera de juego, no estamos bien colocados para ver si era o no fuera de juego, entiendo que en línea sí que estaba perfectamente situado y que así por lo tanto lo ha marcado. Minuto 89 de encuentro, creo que va a descontar al menos 3 minutos el colegiado de este partido después del tiempo que se ha perdido con distintas interrupciones. 3 minutos, hemos escuchado la indicación al línea, todavía no están cumplidos los 90, estamos en el último minuto del tiempo reglamentario. Importante si al final se consuma la victoria de la gimnástica segoviana, arranca perfectamente y el balón que llega hasta nuestra posición, hasta el banquillo de la gimnástica segoviana, hasta nuestro ordenador que le teníamos ahí en zona de vestuarios. El balón lo va a poner en juego, Borja. Borja Plaza, equivocábamos antes el apellido, me viene a la cabeza, ahora hablábamos de Asier Plaza, Asier Arranz. Siempre, siempre nos traiciona el subconsciente con el apellido de Asier, recuerden Borja Plaza, el lateral izquierdo de la gimnástica segoviana, hoy en la posición derecha, y también Asier Arranz, que ha sido sustituido hace unos instantes. Importante, los tres puntos para la gimnástica segoviana para seguir luchando por esas posiciones de entrar en la lucha por el ascenso, en posiciones de playoff, y es Borja Plaza el que ahora tiene el esférico y lo va a poner en juego desde el lateral, el derecho, en este caso más próximo a nuestra posición. Minuto 90 cumplido, tiempo extra, tres minutos, vemos al delegado de campo, a Jesús, mirad el reloj, y el Burgos, que se va a marchar de este estadio, con el casillero a cero y con la derrota frente a la gimnástica segoviana, una gimnástica segoviana que ha jugado con un juego, valga la redundancia, muy alegre, muy suelta, y donde en principio han funcionado las líneas a la perfección. El tanto en la segunda parte, marcado por Dani Arribas, de bella factura, sorprendiendo al Cancervero y Capitán Burgalés. Estamos, como decimos, en tiempo extra, en tiempo de descuento, tres minutos, ya llevamos al menos la mitad. Borja Plaza, había ahí, otra vez fuera de juego. Barullo en el área, al borde del área de la gimnástica segoviana, nervios, ya en la zona de vestuarios, nervios también entre el público, ocasión para el Burgos, cuidado, 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 se la jugó Durán, a punto a estado de hacerle penalti al delantero burgalés. Ha faltado el canto honduro para que fuese penalti, cuidado, 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 que el Burgos es el equipo que tiene ahora mismo la gimnástica segoviana enfrente en estos últimos instantes ya de encuentro. El banquillo del Burgos que ya se ha levantado, y de un momento a otro el colegiado va a pitar el final del partido. Minuto 93 ya, gimnástica segoviana 1, Burgos 0, final del partido. Veíamos saludar a Santi Sedano, al segundo entrenador del Burgos Club de Fútbol. Se retiran ya los jugadores, los líderes del grupo octavo de la tercera división, camino de los vestuarios, han jugado un partido muy serio, pero al final ha tenido mucha suerte la gimnástica segoviana, necesitada de esos tres puntos para no perder esas posiciones en la cabeza de la tabla, y los jugadores de la gimnástica segoviana que saludan ya a su oficina. Vamos a hablar un instante con Ricardo, Ricardo, me imagino que son más que tres puntos. Bueno, moralmente, seguramente sí que se ha dado más de tres puntos, pero la realidad es que en la clasificación solo vamos a sumar tres puntos más, pero importantísimo. Importante, porque además la afición se va del estadio súper contenta después del juego visto. Sí, creo que estos partidos son los que todo el mundo quiere ver, partidos intensos, igualados, creo que con dos equipos que hemos tenido buena propuesta, y creo que hemos sido merecedores totalmente de los tres puntos. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, que nos atendía en el final del partido, repetimos la enhorabuena para la gimnástica segoviana, para todos sus jugadores que abandonan ya el terreno de juego. Son tres puntos, repito, pero mucho más que tres puntos, porque a nivel psicológico se ha ganado al líder del grupo octavo de la tercera división. Para segovialdía.es, Javier López, desde el estadio de la Albuena, con la compañía de Víctor Serrano y de Raúl Aguardo.